Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El libro de Romanos ha influido y generado cambios sociales a lo largo de la historia. Millones de personas han encontrado allí el sentido de sus vidas y comprendido el significado y el propósito de Dios para la humanidad. Hoy vamos a señalar algunas de sus características en la entrevista que José Pablo Sánchez hará a nuestro invitado, el doctor Eduardo Bracier. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué ha aportado a tu vida la lectura del libro a los romanos? Cuéntanos también en el Facebook cómo este programa te ayuda cada día. Para nosotros es muy importante conocer esos pequeños detalles de cómo Dios está usando este programa. También nos lo puedes contar al WhatsApp, el teléfono es el 673-466-366. Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista con Eduardo Bracier. Eduardo, muy bienvenido. Gracias. Me alegra de poder compartir este tiempo contigo, de poder hablar acerca de la carta a los romanos. Te presentaba Beni como doctor en comunicación, en periodismo, pero también eres pastor. Has estado trabajando ya muchos años como pastor en Salou, ¿no? Principalmente. Sí. Creo que nos conocimos cuando yo era muy joven en Úbeda, ¿no? Cuando empezabas a aprender español. Correcto. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estás aprendiendo. Yo también, la verdad es que... Pues pensando en el libro de romanos y pensando en muchas personas que tal vez nos están ahora viendo que nunca se han acercado a la Biblia, que no saben nada acerca de este libro. ¿Qué les dirías para animarles a que leyeran este libro? En un sentido, este libro ha sido guiado por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, para la persona que tiene preguntas. Realmente, a lo largo del libro, Pablo va haciendo muchas preguntas y, por lo tanto, si una persona tiene preguntas, quiere saber más de la fe, más de Jesucristo, este es el libro para leer. Los evangelios hablan de la vida de Jesús, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión. Ahora, lo que Pablo hace es ir contestando una cantidad de preguntas que una persona que realmente busca a Dios desea saber. Entonces, yo diría, si tú tienes preguntas, lee el libro de romanos. ¿Y qué aporta este libro al resto de la Biblia? Y te hago la pregunta de otra manera. ¿Qué perderíamos en caso de que este libro no existiera? ¿Qué perderíamos en cuanto al resto de la enseñanza que encontramos en la Biblia? Realmente perderíamos una joya. El libro de romanos se compone de dos partes. Una primera parte, de capítulos 1 al 11, que Pablo está explicando qué es lo que debemos creer, donde en un sentido es un tratado de teología. Los capítulos 12 al final no es simplemente lo que debemos creer, sino lo que debemos hacer. En otras palabras, la primera es de teología, para que podamos entender, conocer a Dios y conocer al ser humano. Y la segunda parte, cómo debemos ir relacionándonos con otras personas. Tenemos que recordar que en la iglesia en Roma había gentiles y judíos. Y aunque había quizás más gentiles que judíos, él también quiere darles instrucciones para que sepan cómo pueden convivir. Y por lo tanto, también, este es otro propósito que Pablo tenía al escribir este libro. Déjame añadir una cosa que perderíamos, y es que no sabríamos que Pablo quería venir a España, ¿no? Ahí en romanos aparece la descripción, que quiero venir a España hasta el Finisterre a predicar a Cristo, ¿no? Pues, y otras personas, fuera de las escrituras, dan algo de su viaje a las distintas ciudades. También, Pablo quería aclarar en las mentes de todos las consecuencias de las enseñanzas de Cristo. Consecuencias eternas, que todos tenemos que tener muy presentes. El libro comienza hablando sobre las consecuencias horribles de abandonar a Dios, ¿no? Y, por ejemplo, voy a hacer una pequeña lectura, ¿no? En el capítulo 1 habla acerca de las consecuencias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la conscupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue contando todo lo que son los resultados, ¿no? De este abandono de Dios. ¿Tan grave es abandonar a Dios? Pues parece que sí. Parece que sí. Y esto lo vemos en una forma, digamos, muy palpable. En que para reestablecer la relación hombre y Dios, Dios hizo algo increíble. Esto es que se hizo hombre para ser parte de la raza humana y también para morir por nosotros y resucitar. Por lo tanto, el abandonar a Dios, aunque en un sentido no podemos decir que hemos abandonado a Dios, lo hemos arrinconado, pero esto lo han hecho nuestros padres y sus padres, y llegamos hasta Dan y Eva, que entonces era un rechazo a Dios. No simplemente, digamos, dejarle, rechazar a Dios. Y realmente lo que hemos estado haciendo en nuestra vida, día tras día, es ir repitiendo la función. Tantas veces al día estamos olvidándole, dejándole a un lado, o simplemente rechazándole. Entonces sí, el romano se explica las consecuencias eternas de rechazarle. Pero también explica las consecuencias eternas de recibirle por fe. Claro, pero vamos ahí, precisamente, porque algunas personas, cuando se sienten culpables, porque reconocen que hay maldad en su corazón, que se comportan de una forma incorrecta, incluso reconoce que son incapaces de vivir a la altura de lo que moralmente les gustaría vivir, pues se sienten culpables y como respuesta lo que hacen es buscar en la religión, buscar alguna forma de satisfacer la ira de Dios o satisfacer su propio sentimiento de culpabilidad. Así creo que nacen muchas religiones. ¿Es este el camino también que ofrece Romanos? Realmente es todo lo contrario. Tantas veces hemos pensado, tengo que hacer cosas para mejorarme o para llegar hasta Dios. Romanos está mostrándonos de que es todo lo contrario. No es que nosotros tenemos que llegar hasta Dios, es que Dios ha llegado a nosotros. Y entonces esto, en un sentido, cambia todo el enfoque. El camino de Romanos, más bien, habla de una serie de pasos. Habla de la necesidad de reconocernos como pecadores. Y que esta no es simplemente una frase hecha, sino que es una rebelión contra Dios, consciente e inconsciente. O sea, pecados cometidos y omitidos. Entonces, abre de que somos pecadores, abre de las consecuencias eternas. La paga del pecado es la muerte. Pero entonces también, otro paso a este camino de Romanos, es cómo podemos conocer a Dios y recibir de él la paz, perdón de los pecados. ¿Y cómo es? Hay Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Hay tantas personas que realmente están buscando paz, ¿no? No simplemente alrededor de ellos, no solamente en su familia, sino por dentro. Reconocen que hay algo que falla en sus vidas, que hay un hueco en sus vidas. O si han progresado en su pensamiento, han llegado a la conclusión de que no tienen una relación de vida con su creador. Y entonces, saber de que por lo que Cristo hizo morir y resucitar, de que nosotros podemos tener una buena relación con Dios. En otras palabras, tal como dice, de que Dios está dispuesto a perdonarnos por completo y poner nuestros pecados en el fondo del mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Sí, estoy recordando las palabras de Pablo cuando dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que encontramos es que el apóstol Pablo da muchas instrucciones, también como mencionabas al principio, de cómo debemos de vivir como cristianos. Y quiero leer, por ejemplo, algo que dice que es sorprendente, en el capítulo 12, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, así dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Y pienso, ¿esto realmente es posible? Y me viene a la mente los terroristas que acaban de atropellar a gente en las Ramblas este verano, ¿no? ¿Se puede practicar esto? No. Con la fuerza de uno, no. Puede ser algo superficial, puede ser lo que quieres. Es que realmente necesitamos otro sistema operativo, utilizando el sistema, el aire de los ordenadores. Es que hemos tenido una desconexión tan grande con Dios, de que necesitamos una revolución por dentro. ¿Cómo es posible perdonar lo que se ha mencionado en Barcelona? Me parece que el secreto está en el versículo 19. ¿Quieres volver a leerlo? No os vengueis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Sí, el cristiano puede llegar al punto de decir, me han hecho mal, pero voy a devolver bien por el mal que han hecho. Y esto será posible con la ayuda del Espíritu Santo dentro de él. Claro, humanamente eso es imposible. Con la gracia y el poder del Espíritu Santo, él transforma y nos hace hacer cosas que humanamente son imposibles, ¿no? Y para terminar, ¿cuál es tu versículo favorito de Romanos? En un sentido, esta es la pregunta más difícil que me haces. Hay muchos. Porque hay tanto. Quizás el capítulo 8 de Romanos, digamos, es uno de mis preferidos. ¿Puedo leer unos versículos? Claro. Pocos. Romanos capítulo 8, y voy a leerlo en una traducción moderna. Dice, a partir del versículo 38, Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es tremendo, ¿no? Sí, sí. Es tremendo que tú y yo, en los que nos están mirando, podemos llegar al punto de decir, nada, nada me puede separar del amor de Dios. Y esto lo ha revelado en Cristo Jesús. Sí, así es, así es, precioso. Pues hay mucho más, para aquellos que quieran seguir leyendo, conociendo este libro de la Palabra de Dios, os animamos. Ahí está la Carta de Romanos, espero que lo podáis aprovechar. Muchas gracias, Eduardo, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Que Dios te bendiga. Así es, queremos animarte a leer la Biblia y por eso, en esta ocasión, las iglesias evangélicas quieren regalarte este manifiesto que contiene el libro de Romanos. Puedes llamarnos ahora al 91-743-4400, te lo haremos llegar gratis. Y el teléfono, anótalo, es el 91-743-4400. Para los que formáis parte del Club de Amigos, vamos a sortear este otro libro, Psicología para la vida diaria, escrito por nuestro invitado de hoy, Eduardo Bracier, y su esposa Esther Martínez. Es un regalo que os llega gracias a la gentileza de la editorial Andamio. Y si te gusta este programa y crees que estamos haciendo una buena labor, pues hazte miembro del Club de Amigos, porque estamos deseando explicarte en qué consiste, nos puedes llamar y te lo explicaremos. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para mí.